... Quiero agradecer la presencia de Miguel Torres, de la institución Felles, de Daniela Martín, directora del área de discapacidad del municipio, y de Estela Quiles, responsable también y coordinadora de la Dirección General de Escuela y Supervisora. Y bueno, en tal sentido, lo que hoy queremos anunciar es una ley para personas con discapacidad. Hoy entendemos que existe un vacío legal, concretamente se ha avanzado mucho en la educación formal, aquellos jóvenes menores de 18 años, en donde aún siguen algunas cuestiones por mejorar y planteos de muchos padres y familias que nos lo dicen de día a día intentar mejorar los gabinetes pedagógicos. Pero sin duda que hoy la situación es que una vez que cumplen los 18 años, quedan fuera del sistema formal de educación. Y es ahí en donde estas personas con discapacidad se encuentran no solamente afectados de no tener el derecho constitucional de acceder a la educación, ir en contra de tratados internacionales, y es por eso que valoramos muchísimo el trabajo que están haciendo muchas instituciones, no solamente acá en San Rafael, sino en el resto de la provincia, pero que son personerías jurídicas sin fines de lucro, y es ahí en donde necesitamos darle un marco legal y de parte de la Dirección General de Escuela y del Estado acompañarlas y garantizar el acceso a la educación, al mundo laboral de estas personas. Es por eso que hemos presentado esta ley, que tiene justamente por objetivo la creación de centros integrales de educación y capacitación especial. Y en esto, bueno, yo felicitar el trabajo de estas instituciones, que son ellas quienes traen este reclamo histórico, son muchas las instituciones del resto de la provincia que ya se han puesto en contacto para adherir a este proyecto de ley, para que lo trabajemos en conjunto, y bueno, son ellos quienes van a explicar los diferentes puntos de la ley.